Cuidado, amigos, eh. Con mucho cuidado. ¡Vale! ¡Sacan! ¡Listos! ¡Para! ¡Vamos, muchachos! ¡Échales! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí la firma! Cuidado de acá. Cuidado de este lado, que no va a salir de este lado, eh. Aquí. Se peguen aquí para que van a llegar aquí en este lado. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!